El siguiente histograma representa la distribución de salarios de los trabajadores de una empresa. A partir de la marca de clase de cada intervalo, ¿cuál es el promedio de la distribución? Marca de clase entonces es el promedio de un intervalo. En este caso sería 250, acá sería 350, acá 450 y aquí 550. O sea, la marca de clase es un representante del intervalo, que se calcula como el promedio de los extremos. Y representa que esas 6 personas que están acá ganan 250.000, o es una consideración. Vamos a pensar que esas 6 personas ganan 250.000, para calcular el promedio. Así que vamos calculando. Sería entonces las 6 personas que ganan 250.000, o sea 6 por 250, más 8 personas que ganan 350, más 15 personas que ganan 450. Más 20 personas que ganan 550. Y todo eso dividido en el total de datos, que es la suma de 20, más 15, más 8, más 6, que es 49. 6 por 250, es 1.500. 8 por 350, es 2.800. 15 por 450, es 6.750. 550 por 20, es 11.000. 5 por 250, es 1.000. Sumamos todo eso. 22.050. Y el resultado es 450. Cuidado.